En la avenida Jaime Roldó se dio un accidente de tránsito entre dos vehículos, una motocicleta y un automóvil, de un conocido ciudadano el cual lo apodan Pavito. El propietario del automóvil no huyó del sitio del accidente, puesto que le indicaba que el propietario de la motocicleta fue quien se le fue encima y que así dejó su auto, el cual en unos días más lo vendería. A mí me enseñaron el estudio que 30 metros antes de virar a una cuadra uno tiene que poner la guía, eso aprendió en mi instituto que yo estudié en el árbol, buenos profesores nos han enseñado, pero el señor desesperado, en el motocicleta se me bota el hombre y mire lo que me causa esto, mire lo que me causa, me daña mi carro. Yo iba a virar contra aquella, yo pongo esto, yo veo todo y no había nada, como loco aparece el embalado. Que no sabe ahora quién le reconocerá los daños, pero él junto a su vehículo serían llevados hasta los patios del destacamento de la CTE, hasta que se dé una investigación a fondo de lo sucedido. Todo tiene que aplicarle la ley para acá. La imprudencia de ellos tal vez ocasiona esta clase de... Claro, eso es pues, no han estudiado, no hay un estudio para los mototaxi, ya está ahorita en el árbol, están para los mototaxi, pues no cogen un estudio, usted lo ve como usted mismo, se ve como locos se cruzan, como locos, por la izquierda se te meten a rebasar. Que uno hasta tiene esta miedo a veces de manejar un carro. Tal vez por la imprudencia de ciertos conductores, ahora usted tiene que pagar las curaciones y tal vez... Todo, todo, y mi carro, mi carro. ¿Quién se respondió? Y estaba yo que ya ahí lo iba a vender el carro, mira ahora cómo lo puedo vender, ya no tiene el valor que tenía de mi carro ya, arreglándolo estoy, imagínese usted. La motocicleta también estaba en el sitio del incidente, una vez que se la logró sacar de los patios del Colegio Técnico Milagro, donde había sido ocultada por algunos moradores. Este es un accidente, es un estrellamiento, indican que el vehículo ha querido retornar a la vía, se ha sentido Técnico Milagro hacia el hotel La Gran Manzana. Y producto de eso hay una persona herida, la cual fue trasladada hacia el hospital del cuerpo, hacia el hospital de Ombeserra, con una fractura en el pie derecho. El pie derecho fue trasladada hasta la ambulancia y el auto con el señor, el conductor que está ahí, van a ser trasladados hacia la prevención. Así mismo se va a hacer evaluación médica a la persona herida y la moto también fue localizada dentro del Colegio Técnico Milagro, ya se la sacó. Se espera la camioneta de la CTE porque se ha trasladado hacia el canchón. Que esta imprudencia deja a una persona con una de sus extremidades rotas. Y las evaluaciones médicas se temerán lo contrario, indicaba el vigilante a cargo. Quedará en acción de retenido hasta que se haga una evaluación médica, si no el señor queda detenido en los patios de la CTE. En este lugar donde ha sido retenido el señor, ¿no es el lugar donde se ocasionó el accidente? Sí, a pocos metros nomás, ahí fue el lugar del accidente, a pocos metros donde está el carro estacionado. Si no que se lo puso al costado derecho para abrir la vía y pueden circular los vehículos. Comentaban de que el señor de la moto es mototaxista. Ahí sí desconozco. Si ha sido mototaxista, nosotros llevamos después del accidente y no lo sé si era mototaxi. ¿Conoce el estado del herido? Tiene una fractura, en el pie derecho. Ya fue trasladada a una ambulancia. ¿De pronto sabe los nombres de la persona? Todavía no, porque fue trasladada de inmediato al hospital de la CTE. ¿Cuántas personas venían en la moto? Hasta el momento una persona no. Tal vez esto es la imprudencia de los ciertos conductores cuando al momento de conducir uno de estos vehículos no toman las precauciones. Las precauciones, claro, de girar. Hay que tener mucha precaución al girar o al retornar en una vía. O sea, percatarse que no venga un vehículo del otro costado, del lado izquierdo. Uno de los hijos del accidentado se pronunció y dio a conocer que su padre no es mototaxi, puesto en el momento del accidente éste se disponía a recoger a su hermana en el colegio, pues son hermanos evangélicos y su hermana se educa en el Colegio Liceo Cristiano. Ahorita se lo llevaron al hospital León Becerra, pero está con el tobillo destrozado, lo tiene bien destrozado. Y no sé ahorita en qué estado se encontrará, porque mi mamá es la que está allá con él. ¿Él no se dedica a hacer mototaxi? No, no. Él es cristiano, nosotros vamos a una iglesia que queda por la casa mismo. Ahí está el pastor Quiñones también. Y andaba y... Que espera que todo se dé como debe ser, indicaba el joven, y que lo único que desean es que su progenitor esté bien, de salud. No sé, porque él tenía que ir a ver a mi hermana al colegio, porque ella estudia aquí en el Liceo Cristiano. Entonces lo que le ha ido a ver ha sido el accidente. ¿Cuál es el nombre de tu papi? Manuel Chiriboga. ¿Y a cuántos años tiene tu papi? Él tiene 43, 46 años. ¿Vive aquí cerca? Sí, aquí nomás, por el colegio 17 de septiembre. ¿Él se disponía a ir a ver a tu hermana? Sí, él se disponía a ir a ver a mi hermana. ¿Siempre él salía a esta hora a ver a tu hermana? Sí, siempre. Porque ella sale 10 para la 1, así, 1 y 10, entonces él salía a verla al colegio. El vehículo presentaba por el lado del chofer su puerta principal hundida, mientras que uno de los amigos del motorizado sostenía en sus manos las sandalias del ciudadano que llevó la peor parte. El conductor del carro fue llevado en uno de los patrulleros hasta el destacamento de la CTE, hasta que se aclare todo. Un informe para Telemilagro.